Soy Paola Andares, vivo en Isla Dorada con mis padres. Tengo 21 años, no tengo carro, estudio arquitectura y camino tanto que ya me gusta. Pero bueno, ¿qué más voy a hacer? Tengo que tomar un carrito por puesto todos los días para ir a mi universidad. Todos los días me siento aquí a esperar que alguien me dé la cola. Muy rara la vez que alguien se presta para eso porque nadie confía en nadie. ¡Suscríbete al canal! ¿Ven lo difícil que es que alguien le dé la cola a uno? Mejor yo como que me voy moviendo antes de que pierda mi clase otra vez. Lamentablemente, uno de los mayores problemas que presenta el Estado Zulia es el transporte público. El día a día, tanto de los pasajeros como de los mismos choferes, equivale a una aventura distinta, llena de anécdotas, chistes, colas y calor. Pero lo más resaltante y que no nos enorgullece en lo absoluto es la inseguridad. Es la inseguridad, es la inseguridad. Una hebra de cabello adorna mi cuerpo, una hebra de cabello adorna mi alma. Mami, dale duro al apuerto, ¿viste? Como si fuera tu noviecito. Ay, ya. Así, señor, está bien. Así, gracias. Señor, hasta la 1, por favor. ¿Cuánto es? 2,500, me veo. Señor, señor. Señor, el cuento. Ya va, mi vida, ya. Ya te voy a atender. Si hay calor, ¿no es? Muchísimo, señor. Demás, señor. Yo tengo el cartoncito este aquí, porque si no... Señor, ¿y este vidrio no abre? No, mi vida, esto es carro de pobre. Tienes que atender que nosotros lo que estamos es trabajando para ganarnos los cobritos. Hasta allá no llego yo. Señor, no me ha dado el vuelto. Ya te lo voy a dar, mamita. ¿Vos pensás que yo te voy a robar? No, no, para nada, señor. Para nada, señor. Espera, hazte. Oh, mi vida. Tenga, señor. Gracias, señor. Gracias. ¿De dónde llega, patrón? Estoy corto, ya te aviso. Verga, aquí no hay casi puestos. Señor, disculpe. Perdón, perdón. ¿Qué? La aeronorte, dos, dos. Ay, por fin algo bonito. Simpático, chico. Corto largo, mi mamá. Mira, me alegra el día hoy. Dios mío, pero qué calor. Y me solté el cabello. No me ha vestido. Ay, de verdad. Este calor es horrible. Ay, mamita, espera. El sabor, ¿lo viste? Dios mío, este calor es horrible. Ay, qué pérdida lo que me faltaba. Ya ni siquiera hay hombres en este país. Esto es horrible. Ya mal a que ahí uno se puede estar. O sea, son chiquilladas, amigo. Uy, no, señor, pero es que esto es una cosa. Es pancosa. Dios mío. Ay, de polvito y todo. Ay, papá, le falta el papelito a esa chupetica. ¿Seré o no seré? Ay, pero ven, está como sudadita. ¿Qué? No, gracias. Ay, estos calores son terribles. Ay, dígame a ese pobre señor que está ahí. ¿Cómo va a estar así? Hola. Listo. Viste que la gente me saluda. Ay, Dios. Ay, Dios. Estamos jodidos ahora aquí, pues. ¿Cuarto o largo, compañerito? Cuarto, Bobby. Es propio, pana, eso sí, oíste. Puedo el carro, ponete para allá, ponete para allá. Estarán pensando que me quitaron hasta el alma. Pues sí, me quitaron todo. Pero lo único que no me quitaron es mis ganas de vivir. Se fijan que no es nada fácil agarrar carrito por puesto. Pero bueno, esta es la vida que me tocó. Cuando lo encañonaron, el chamo William se rindió. Me agarraron muy mansito, secaron como yo me sé. Cuando estábamos tranquilos, tomándonos unos cafés. Si no fueran no venidos, no nos fueran agarrados. No nos fueron agarrados. Eso que te lo dijeron, ahora estemos encanados. Estemon encanados. Si no fueran no venidos, no nos fueran agarrados. Eso que te lo dijeron, ahora estemos encanados. ¡Ahhh!